Michelle es una muy amiga mía, vive acá. Yo conozco aquí a muy pocos mexicanos y es buena onda poder conectar con alguien que es de donde soy. Muy buena amiga. Sabes que aquí la gente gringa es diferente a la gente mexicana y ella es una muy buena amiga. Tengo pocos cuates mexicanos acá y Michelle es una de ellas. Y me late estar entre familia, con mis amigos. Como que hay una onda diferente. Tú sabes, tú eres latino, tú sabes que entre latinos hay como una onda diferente.